Hola amigos, soy Juanjo de JJPenture y hoy os quiero presentar esta pequeña joya que nos ha fabricado Miltec. Supongo que la mayoría de vosotros conoceréis ya el hornillo Trangia, hasta hoy de difícil localización. Muy bien, pues aquí tenemos lo más parecido y os voy a enseñar ahora. Es muy simple, muy ligero, puede transportar su propio combustible dentro, lo cual es muy importante. Funciona con todos los tipos de alcoholes, es decir, alcohol de quemar, alcosanitario, cualquier tipo de alcohol sirve para hacer funcionar este hornillo. Abrimos la tapa, está un poquito fuerte, ¿vale? Abrimos la tapa y dentro, ¿ves? Tenemos aquí una junta de goma en todo el tapón para que no pueda verter el contenido. Aún así, aconsejo siempre que sea un líquido o una bolsita de plástico o cualquier cosa de dentro es lo mejor. Y dentro, pues tenemos nuestro hornillo de alcohol con su alcohólico incorporado. Bueno, aquí podemos ver el quemador. ¿Veis? Por aquí están todos los orificios, por donde sale... Una vez que se calienta, por aquí sale el vapor del alcohol y la llama se mantiene fuera. La tapa estanca y aquí dentro es donde se coloca el alcohol que filtra por esta pared. Filtra y todo esto de aquí queda relleno de alcohol. ¿Ok? Bueno, vamos a probarlo. Bueno, aquí lo tenemos en marcha. Para encenderlo, simplemente un encendedor, un pedernal... Cualquier simple chispa que caiga sobre el alcohol lo va a hacer arder rápidamente. No teníamos ningún quemador, así que hemos improvisado estos cuatro tacos de madera, que se puede hacer con piedras o similares. Y aquí tenemos el cacito. Y nada, a calentar un poquito de agua. Bueno, lo hemos visto con el quemador. Lo hemos fabricado con un poco de papel de plata, esta pequeña pantalla, porque nos molestaba un poquito el aire. Y ya está, lo hemos llevado donde chorvir. Y ahora vamos a hacer una infusión, pero... Ahí lo habéis visto. Bueno, desmontamos todo el quiosquillo. Sacamos el papel de plata. La cocina que hemos improvisado. Y ahora es tan sencillo como cuando no queme. Colocar la tapadera. Y hasta otro uso. Muy bien. Lo hemos visto. Lo hemos probado. Espero que el vídeo sirva de ayuda. Nos vemos en la próxima. Gracias. Bueno amigos, para aprender estas cosas y muchas más, os aconsejo que vengáis a los talleres que estamos haciendo. Información encontraréis en la web www.jjaventure.es Y para adquirir este material, tanto el hornillo como otros materiales, os aconsejo a la página suministrosemergencias.com www.suministrosemergencias.com Ahí encontraréis de todo para vuestras salidas. Ok, gracias por ver el vídeo y espero que sirva de ayuda. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.